¿Qué es la negociación colectiva con las secciones sindicales del Ayuntamiento de Linares? Hoy mismo se ha abierto la negociación colectiva con las secciones sindicales del Ayuntamiento de Linares con un objetivo, retomar la normalidad de las negociaciones entre la parte política y la parte sindical, normalizar esas relaciones e intentar la devolución de algunos derechos en la medida de las posibilidades que tienen los funcionarios dentro siempre de la legalidad y de la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Linares que desgraciadamente no es la que más nos gustaría. ¿Están elaborando algún convenio colectivo o algo así? No, estamos sobre todo en lo que le llaman los acuerdos de mayo, desde la Secretaría de Estado de Función Pública se nos permite que temas como por ejemplo la duración de la jornada se pueda alterar. Están aquella reivindicación de volver a las 35 horas, por ejemplo, la incapacidad temporal. Son una serie de medidas que por parte de los sindicatos del Ayuntamiento de Linares, de las secciones sindicales se nos ha solicitado tratar, se nos solicita darle un cambio a las relaciones que había, como creo que incluso han hecho notas de prensa, si no me equivoco, un cambio que había entre las relaciones de las secciones sindicales con, en este caso, la Concejalía Delegada de Personal de Función Pública y creemos que se pueden hacer cosas, que se puede trabajar siempre, como digo, dentro del marco que tenemos en el Ayuntamiento de Linares, que confluye en muchísimas circunstancias y siempre dentro del marco de la legalidad.